En el marco de la celebración del Día de la Madre, el Team Musical de Maipú presentó una nueva apuesta de cara a los maipusinos. Este grupo de jóvenes, surgido hace 8 años y que son parte de la DIVECO, ofrecerán su nueva presentación musical y artística, confirmando su aporte a la comunidad, porque la buena música y las grandes iniciativas se deben reconocer. El Team Musical seguirá alegrando las jornadas de todos los vecinos de Maipú.